Y mire, como ya lo veíamos, tristemente la violencia se mantuvo en Semana Santa, de acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Del 1 al 7 de abril fueron asesinadas 506 personas en el país, lo que da un promedio de 72 al día. Los estados más violentos en este periodo fueron el Estado de México, con 60 homicidios, Guanajuato con 55, Michoacán con 33, Guerrero con 30, se contabilizaron también 28 en Jalisco y en Veracruz, respectivamente.